Hola, te invito a que no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Club Pachuca Tuzos, en Facebook. Después de 10 fechas, así marcha la tabla general del fútbol mexicano. La máquina de Cruz Azul es primero con 23, abajo viene el América con 20, en tercero Toluca con 19, empate entre Pumas y Santos con 18, sexto es Monterrey con 17 y cierran la tabla de los ocho primeros, Tigres y Querétaro con 15. La tabla de Romperred es la comanda, el jugador de Santos, Julio Furch con 7 goles. Abajo viene Jonathan Rodríguez, Andepier Guignac, Camilo Zambezo y Víctor Alejandro Dávila, todos con 6. Así se jugará la fecha 11 del campeonato mexicano, arranca en el puerto, Veracruz recibiendo a la Fiera de León y más tarde en el Jalisco, Atlas contra Toluca. Ya para el sábado, Gallos contra Tigres, después el partido que nos interesa a las 19 horas, Pachuca enfrentando a la máquina de Cruz Azul, a las 9 en Ejaxa contra Santos y más tarde Monterrey contra Tijuana. Ya para el domingo en Ciudad Universitaria, Pumas contra Puebla, Lobos recibe a Monarcas Morelia y a las 6 el Clásico Nacional, América contra Chivas.